hola buenas tardes a todos estamos aquí una tarde más hablando de temas de psicología y hoy vamos a hablar de la hipocondría tenemos una invitada que se llama janina hola janina cómo estás desde dónde contactas con nosotros dónde estás en qué parte del mundo argentina buenos aires bueno pues desde argentina buenos aires tenemos el placer de hablar con janina que ella ha contactado con nosotros por el tema de la hipocondría entonces pues cuéntanos janina y cuando comenzó esto cuando empezaste a sentir que tenés bueno siento más o más o menos hace ocho años me empezó esto yo tuve una hija y cuando estaba en el proceso de amamantar me agarró una infección en las mamas y una persona me habló de lo que es el cáncer de mamas que yo la verdad en ese momento no no pensaba en eso y eso como lo que me dijo se me metió acá y desde ese día hasta el día de hoy yo vivo con la idea de que tengo cáncer de mamá es una cosa que me todos los días me lo tengo en mi cabeza no me deja dormir no me deja estar tranquila vivo preocupada bueno así hace ocho años que vengo con esto sí como comentas desde desde hace ocho años todos los días has tenido esta sensación no de qué sensación tienes de porque sientes de algún tipo de dolor en notas que notas cuando para para pensar o simplemente son pensamientos sí son pensamientos pero con el tiempo también fui notando que me que me agarra dolor que yo supongo que son también por las mismas preocupación ni a mi cabeza yo vi muchos vídeos de gente que le pasa lo mismo que a mí pero que ellos van obsesivamente al médico y se sacan la duda y yo tengo como miedo al médico porque siento que voy a ir y me van a decir que es realmente lo que yo estoy pensando que ya está en una situación que ya no se puede revertir cosas así que me atormentan la cabeza la verdad que es horrible porque no vivo tranquila ni tampoco bueno tengo el valor de ir a hacerme el estudio para sacarme la duda y así estoy así que llevas ocho meses pensando que tienes que podrías tener antes de mama como como nos comentas y no y no ha sido tampoco al médico para chequear con por miedo no claro que te dicen o en tus familiares o tus amigos cuando les comentas esto y tienes como la negación de ir al médico te dicen algo ellos me dicen anda al médico o sea no hay mucho no entienden mi situación porque lo mío es muy muy de la cabeza para mí para ellos es fácil decir anda al médico y sacate la duda pero no no está en mí en mis pensamientos querer hacerlo no no puedo hacerlo porque tengo pánico y si a ti alguien te si un médico te dijera realmente que no que no tienes esa enfermedad ese cáncer tú estarías más tranquila o seguirías pensando aún así que sí que lo tienes yo pienso que sí que eso sería lo que estaría necesitando para para sacarme esto de la cabeza pero lo que no tengo se lo tengo tan en mi cabeza que sí lo tengo que no quiero hacerme el examen eso es acaso no es como el pensamiento pero ya pasé por o sea hasta pensé que alguna vez pensaba que tenía cáncer de ovario después que tenía cáncer en la piel después que tenía cáncer de colon pero el que a mí siempre más me da miedo es el cáncer de mama o sea que has tenido también en otros pensamientos de poder tener otras enfermedades que no sean cáncer de mama no claro pero siempre con el cáncer es o cáncer de ovario claro exacto no tengo mi otras enfermedades perdona disculpa que te he cortado que has dicho no tengo que que no tengo miedo a otras enfermedades solamente a esa y qué sensaciones tienes por ejemplo en los otros tipos de cánceres que has pensado que tenías qué sensaciones has notado que sintomatología tenías cuando pensé que tenía cáncer de ovario también tenía muchos dolores en la parte baja como que me pinchas o cosas así después con el tiempo se me fueron después pensaba que tenía cáncer de piel porque me había salido un lunar que era raro después bueno sufría mucho dolor de entretenecimiento en el estómago pensaba que tenía cáncer de colon pero esos síntomas como que después se me fueron sí y entre cambio y cambio de por ejemplo de pensar que tenías un cáncer a pensar que tenías otro cuánto tiempo más o menos durabas con el pensamiento de que tenías un mismo cáncer cuánto tiempo aguantabas o cada cuánto tiempo cambiabas de pensamiento y meses me tardaba el pensamiento después aparecía otro síntoma y ya pensaba que tenía otro tipo de cáncer y así pero siempre es eso después bueno una vez me agarró como un ataque de pánico creo que sería estaba comiendo y empecé a sentir como que todo me daba vueltas como que me temblaban las piernas me temblaban las manos me sudaban y yo dije bueno este es el cáncer que ya me está se me está esparciendo y al final no era un ataque de pánico una yo sentía que se me cerraba el pecho no podía respirar la pasaba mal y has vuelto a tener alguna otra sensación así de ataque de pánico como comentas la primera vez que me agarró fue hace dos años y estos últimos días también estuve sintiendo esa sensación así siento como mareos como que por ahí se me vaya a desmayar cosas de esas pero después cuando no lo pienso más se me pasa y sientes como también hay ansiedad de son solo mareos fue de fuertes palpitaciones sudoración que síntomas exactamente tienes si me empieza a palpitar demasiado el corazón me sudan las manos siento esa inestabilidad que parece como que estoy dando vueltas ahí y ahora por ejemplo cuando te notas esa sensación también sientes que es un ataque de pánico o sientes que es más alguna enfermedad que puedas tener no sé es como que lo controlo es como que empiezo a decir bueno me tranquilizo digo no me está pasando nada es mi cabeza y empiezo a respirar acá tratar de calmarme y en unos en unos minutos se me pasa y por ejemplo desde que nos comentas que empezaste con todo este tema hace ocho años tu vida ¿cómo ha cambiado? ¿has tenido cambios en tu vida? ¿has ido limitándote en algunas áreas de tu vida por ejemplo? y sí la verdad que te limitan todo porque estás en una reunión familiar y o escuchas el tema de alguien que está enfermo o alguien que le pasa algo y esa información en mi cabeza me hace demasiado ruido entonces yo ya me quiero ir de ese lugar si están hablando de enfermedades no me gusta si estoy viendo la tele y en las noticias pasan alguna enfermedad o algún cáncer o una persona que se murió de cáncer y ahí ya empiezo en ese círculo que ya empiezo a ver que buscaba también mucho en internet los síntomas para ver si se parecían a los míos y te cambia todo te cambia el humor no tenés ganas de hacer nada yo lloro mucho por eso también como que te deprimís es algo que no te deja vivir tranquila esa es la realidad te decía que no podés estar tranquila todo el tiempo estás trabajando, yo estoy trabajando y estoy pensando en eso o estoy trabajando y estoy pendiente a ver si siento algún síntoma en mis mamas y estoy así todos los días ¿te afecta en tu trabajo? ¿a qué te dedicas? hago fotografía y claro eso me imagino que también te limitará un poco a la hora de realizar cualquier trabajo que tengas que hacer de fotografía o cualquier sesión todos los sentidos te limita en el trabajo, en la vida cotidiana en salir, yo por ahí salgo y veo a alguien que sufre algo o lo mismo en los hospitales el ir a ver a mi familia en un hospital para mí es porque yo voy ahí y siento ya empiezo a pensar cosas que yo voy a estar en ese lugar ¿qué pensamientos tienes cuando vas a un hospital? pienso como que por ejemplo el domingo fui a visitar a mi suegro él está también internado por un cáncer justamente pero ya es terminal o sea ya no hay nada para hacer por él y lo fui a ver y cuando salí de ahí sentí como que yo iba a estar en ese lugar me decía no va a pasar mucho y yo voy a estar así como él ¿fue duro para ti ir al hospital? a verle cuando apenas llegué al entrar al hospital ya empecé a sentirme nerviosa me empezaban a sudar las manos intranquila como que me quería ir en el momento que llegué yo ya me quería ir de ese lugar pero bueno traté de ir tranquila y pensabas también que podías también tener ese cáncer o en ese momento no te vino eso a la cabeza sí sí desde que llegué hasta que me fui y por ejemplo ¿has recibido algún tipo de tratamiento o farmacológico o psicológico en estos ocho años? recién hace un mes empecé a ir a un psicólogo hice dos visitas hasta ahora y hasta entonces no habías recibido ningún tratamiento ¿no? no, no hasta recién ahora como que dije bueno voy a ir a un psicólogo a ver si me ayuda también en el tema de superar mi miedo y de ir al médico a hacerme los chequeos los estudios que tendría que hacerme cuando te animes que yo creo que yendo al psicólogo también te va a ayudar a tomar un poco ¿no? de conciencia cuando te animes a hacerte los chequeos ¿crees que seguirás pensando cuando te digan que todo está bien que que puede seguir siendo que tengas una enfermedad o ¿crees que tu cabeza cambiará un poco el sí? ¿cómo piensas que vas a encajar eso? yo siento que sí me va a cambiar yo siento que me va a cambiar el que me digan no, mira está todo bien yo creo que sí que eso es lo que me va a ayudar a salir de este porque es un círculo vicioso porque todo el tiempo es pensar esta enfermedad o me queda poco tiempo de vida eso es lo que yo pienso todos los días voy a ir yo pienso voy a ir al doctor y me va a confirmar todas mis sospechas porque según yo ya lo tengo diagnosticado en mi cabeza ya eres y no hay otra para mí pero sería así ir al médico y que me diga está todo bien yo siento que eso me va a cambiar completamente mi estilo de vida además de los pensamientos que tienes ¿realizas algún tipo de comprobación? por ejemplo antes comentabas que te había salido un lunar y que pues estabas un poco agobiada por si también podría ser cáncer de piel ¿compruebas mucho tu cuerpo para ver si hay algún cambio o o alguna cosa que haya podido cambiar en tu cuerpo que te preocupe? ¿tienes esos tipos de rituales digamos? no eso te iba a contar yo con este tema que tengo tanto miedo al cáncer de mamá no me cuando yo me baño por ejemplo no me miro no me toco nada me baño y quiero salir rápido de la ducha para ponerme mi ropa para no no estarme viendo ni estándome chequeando ni nada de eso por si llego a encontrar algo que esté mal o sea que realmente no realizas ninguna comprobación pero sí que tienes esos pensamientos ¿no? de que puedes tener un cáncer ya sea de piel pero especialmente de mamá como decías ¿no? y lo tengo tanto tiempo en mi cabeza que yo siento que hoy en día ya es tarde para ir al médico según mis pensamientos ¿y al principio de todo esto cuando empezaste a pensar que podías tener un cáncer de mamá ¿cómo reaccionabas tú? ¿seguías sin querer ir al médico o ¿cómo cómo pasó en ese momento? fue cuando cuando empezaron mis miedos el miedo al médico yo cuando tuve la infección en las mamas porque tenía una infección cuando estaba amamantando yo me fui al médico me hicieron el tratamiento tomé los medicamentos luego de cuando terminé los medicamentos me hicieron una ecografía para ver que esté todo bien y estaba todo bien y ahí estaba todo bien y después me empezó como a doler y ahí ya dije no, no voy a ir por si es eso y de ahí nunca o sea nunca más hice un chequeo porque por miedo básicamente ¿y has pasado por alguna situación como comentabas antes antes nos comentabas que habías creído tener un ataque de pánico ¿ha sido una vez solo? ¿han sido varias veces? ¿con cuánta frecuencia? fueron dos veces dos veces que me agarraron así pero fuerte que sentía que me faltaba la respiración y que no podía que no podía respirar que me iba a desmayar que me iba a morir fueron dos veces que me agarró así fuerte pero después sí sentía como mareos como que como que me iba a agarrar de nuevo eso entonces yo ya empezaba a respirar y a tratar de calmarme para que no me pase ¿y tienes miedo a volver a tener un ataque de pánico o tener una situación como esta? ¿te da miedo? ¿o te provoca más miedo? cuando creo que me va a agarrar empiezo a respirar a tratar de calmarme trato de salir a espacios al aire libre así así va a pasar ¿piensas que ligas esos ataques de pánico con algo de la enfermedad o simplemente los tienes por separado en tu mente? no siento que está relacionado una cosa con otra porque siento como que al estar yo preocupada todo el tiempo por mi salud creo que también es lo que yo genero de que me agarren esos ataques de pánico y bueno a pesar de todo esto como comentabas tú sigues trabajando ¿no? y realmente sigues haciendo un poco tu vida ¿pero hay en algún aspecto que te limite este tema? sí yo trato de seguir mi vida hacer mi vida trato tampoco de no comentarlo mucho con los demás para que para yo tratar también de que estoy bien o sea no quiero que todo el mundo esté preocupado por mi ni nada de eso entonces trato de estar bien después en las noches bueno cuando ya me voy a dormir y empiezo a otra vez a pensar todas esas cosas que me pasan y también en un cierto punto digo no yo estoy bien no tengo nada trato yo misma de convencerme de que eso no me está pasando de que yo no estoy en esas y bueno es una lucha es entre el que sí y el que no que en mi cabeza te tranquiliza eso sí, sí cuando digo no estoy bien y me empiezo a ocupar de otras cosas y empiezo a tener mi mente ocupada es como que bueno ahí ya se fue mejor pero después me llegan momentos por ejemplo mi prima ayer me contaba que se fue a hacer unos estudios porque ella sin saber lo que a mí me pasa ¿no? que se fue a hacer un estudio que tenía que tenía quíster en las dos mamás y bueno y ahora tenían que empezar a hacerse un montón de estudios un montón de cosas y ayer ella me contó eso y yo ya estuve mal todo el día por eso porque sentía que lo mismo que le estaba pasando a ella me podía estar pasando a mí y peor entonces ayer sí que fue un día que no estuve bien todo el día y bueno hoy ya estoy tratando de estar mejor de recomponerte ¿no? de la situación de ayer claro ¿y qué tal se lo toma la gente de tu entorno tu familia de tus amigos comprenden tu situación te apoyan ¿cómo lo ves en ese sentido? yo trato de no no contarlo mucho a ellos porque siento que si todos lo saben o todos me ven así van a empezar a estar todo el tiempo encima mío y yo ya siento como que no no voy a poder superarlo más o sea trato de demostrarme bien ante todos y no contarles lo que me pasa y si ellos me ven mal a veces me preguntan si estoy bien le digo yo no pasa nada algo tan menos complicado ¿no? claro es como que yo siento que no me van a entender no van a entenderlo como yo se lo había contado también a mi hermana me dijo anda al médico no es nada anda al médico se te dice dejate de joder me dijo como diciendo portala y no es esa la respuesta que yo necesito entonces trato de no no hablarlo tanto porque ellos alguna vez bueno como dices tu hermana sí pero te han animado a que vayas al médico y que te realices las pruebas claro sí pero a ti te supone un mundo sí pero no no estoy preparada para ir no estoy preparada para ser melectora debe ser también una situación complicada estar sufriendo todos los días y pensando eso y no poder también compartirlo con con alrededor con las personas que convives en casa ¿no? sí pero lo que a mí me está ayudando bastante son estos videos yo veo videos en YouTube y busco testimonio de gente que le pasa lo que a mí y digo no soy yo sola hay mucha gente que le pasa y que escuché mucha mucha gente que contaba cosas como si fuera lo mismo que estoy viviendo yo y eso me ayudó un montón saber que que no soy yo sola y que hay mucha gente que está pasando por esta situación y que se puede o sea se puede salir de esto exacto está está bien simplemente también pues eso para que también otras personas vean pues un poco digamos la lucha ¿no? que que se hay que llevar y que compartirla con otras personas también para simplemente para eso ¿no? para ver que no que no eres la única persona que está pasando por eso que hay otras personas en la misma situación que tú y está bien pues un poco para animarnos entre unos y otros también ¿hay alguna experiencia que nos quieras contar así que te haya llamado la atención en estos ocho años de algún tipo de pensamiento que hayas podido tener? ¿pensamientos? la mayoría de mis pensamientos son negativos siempre no es que soy de pensar muy muy positivo pero a veces pienso si yo pusiera todas las energías que pongo en esto que me pasa en estar preocupada con mi salud y lo pongo en algo bueno siento que eso también sería algo bastante positivo en vez de pensar todo el tiempo negativamente con tanta fuerza como lo pienso como estoy viviendo hoy en día si lo pusieran en el contrario siento que cambiarían muchísimas cosas Gracias. Hola, no sé si se cortó. Se ha cortado la conexión, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Vale, sí, estabas comentando sobre tus pensamientos. Sí, no sé si se llegó a escuchar. Estaba diciendo que yo a veces pienso que si pusiera todo negativo, que pienso con tanta fuerza, si lo cambiara de sentido y pensara cosas buenas y positivas, eso también sería un gran cambio. Bueno, es importante también que te des cuenta de eso porque tú eres ya la primera que puede cambiar eso. Entonces, pues es un trabajo que cuesta un poco, pero bueno, estoy segura que además yendo ahora también a terapia psicológica, pues te van a ayudar y vas a ir evolucionando, vas a ir viendo resultados, estoy segura. Exacto, sí, sí, eso es también la lucha que uno tiene con la mente, con el mismo. Es como que tratar de cambiar todo eso en la mente. Yo creo que eso ahí está. Empezar a decir, bueno, sí, estoy bien, mañana voy, hago el turno con la ginecóloga, me va a salir todo bien y pensar positivo y todas esas cosas, que es el empujón que uno capaz que necesita. Que sale de uno mismo, es como nadie lo puede hacer por mí. Correcto. Comentabas también antes que te gusta buscar en YouTube videos de cosas y demás. ¿Crees que eso te ayuda o que te puede generar más ansiedad? No, me ayuda. Me ayuda y me tranquiliza escuchar a otras personas con el mismo problema que es el que tengo yo, ¿no? Me tranquiliza, como que veo esos videos y digo, bueno. ¿Y buscas solo de testimonios o también de otras enfermedades o...? No, solamente de esto, de lo que es esto que a mí me pasa. También se ha googleado muchas veces los síntomas y eso lo dejé de hacer hace mucho tiempo. Porque me ponía demasiado ansiosa, me agarraba muchos nervios. Entonces, dejé de buscar síntomas parecidos al del cáncer. ¿Cómo sería tenerlo? A eso me refería. Que yo creo que ese tipo de situaciones, ¿no? Que yo creo que todos lo hemos hecho en la vida. Me duele la cabeza y vas a ponerlo en Google, ¿no? Entonces te salen de lo malo y lo peor, ¿no? Sí, por siempre. Que está bien también que hayas cambiado, digamos, el chip y que ahora entres en YouTube para ver otro tipo de cosas, como son los testimonios, que sí que te puede también ayudar, ¿no? Además, a ver que no estás sola y que hay otra gente pasando por, otras personas pasando por la misma situación que tú. Claro. Eso me ha ayudado. Sí, ¿qué recomendarías a alguien que esté pasando por la misma situación que tú? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? Primero que no tengo, o sea, que el miedo es el peor enemigo que uno puede tener. Si tenés algún dolor, si te pasa algo en tu cuerpo, anda al médico y sacate la duda. Eso es lo que, no tengas miedo porque es como se dice, siempre hay que prevenir. Y yo llegué hasta acá por no querer ir al médico hace tiempo y empezar a pensar cosas que son malas para mí, malas para mi cuerpo. Y ahora que me veo en esta situación, que yo estoy bastante como muy metida en esto que me pasa, que capaz que si, años atrás, cuando me empezó esto, yo hubiese ido a un médico y sacándome la duda, hoy no estaría así. Entonces, que no tengan miedo. Háganse los estudios. Ahora estoy así porque estoy hace muchos años pensando cosas malas. Tampoco me hice tratar en un psicólogo, recién ahora estoy tratando de, a partir de los videos que vi, dije, bueno, voy a buscar ayuda y me voy a tratar con un psicólogo, voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Que busquen ayuda, no se maquinen la cabeza con cosas que no pasan, que no están pasando, solo están pasando en nuestra cabeza. Que son muchos años, ¿no?, al final de sufrimiento que llevas. Sí, ocho años, años perdidos, que no puedo, no quiero seguir perdiendo tiempo de mi vida en esta situación. Pues nada, Janina, yo creo que tú eres consciente, ¿no?, y creo que has puesto las cartas sobre la mesa, que decimos, y que ya pues quieres hacer un cambio, ¿no?, en tu vida. Y pues eso es lo más importante, ¿no?, que te des cuenta y que quieras realmente cambiar. Y bueno, como todo, pues eso, cuesta un poco al principio, pero estoy segura que con ayuda lo vas a conseguir. Así que, mira, Rey también te dice, amiga, mucho ánimo. Así que, pues eso, que no estás sola, que te apoyamos. Y que, pues si más adelante quieres volver a contactar con nosotros para contarnos cómo va yendo tu evolución, estaremos encantados también. Que seguro que a otras personas también les sirve de ayuda. Ojalá, ojalá que lo volvamos a encontrar y que ya sea con otro panorama diferente. Seguro que sí, Janina, que ya te veo con las ideas, además, muy claras y ya has tomado medidas. Así que mucho ánimo y a seguir trabajando en ello. ¿De acuerdo? Y bueno, sobre todo, pues agradecer tu valentía, ¿no?, y tus ganas de querer compartir con nosotros tu testimonio, que sé que cuesta un poco y que os puede dar un poco de vergüenza, ¿no?, pero que aquí estás y que es de ser muy valiente. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Janina. Hasta luego. Chao.